Bueno, mi nombre es Sonia Falcone y estoy viviendo en La Baja después de los últimos 12 años y al estar fascinada con la maravillosa biodiversidad que se encuentra en este lugar, fue una inspiración para crear lo que es Oceanscapes, que ustedes van a ver ahora, pero hay un mensaje muy importante detrás de toda la exhibición y es conservación, cuidar nuestros océanos. Parte de esas redes que ustedes ven allá es el arte de pesca, que son redes ilegales donde muchos de los mamíferos son atrapados y ahorita estamos tratando de preservarlos. Nuestro océano nos necesita, 75% del aire que respiramos viene de los océanos, entonces es muy importante que tomemos conciencia y les invito a que vengan a la exhibición, a la Galería Alfredo Guinoquio, que va a estar aquí por los próximos dos meses. Que Dios les bendiga. Gracias. Esta exposición es un parteaguas muy importante, donde primeramente estamos observando la obra de la maestra Falcone, que es una comprometida con el medio ambiente y con causas sociales en general. También durante, en el marco de esta exposición, se va a dar un anuncio muy importante relacionado con un acuerdo que se acaba de hacer con el municipio de Los Cabos, que lo acaba de hacer la maestra Falcone, de conseguir para rehabilitar un museo que ha estado aquí presente durante muchos años, pero que no se ha puesto en operación. Y en combinación o en conjunto, en colaboración con el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, muy prontamente inauguraremos una exposición museográfica, pues que contribuya precisamente a darle los trabajos de difusión, educación, cultura y conservación del entorno marino que nos rodea. Mi nombre es Francisco Javier Gómez Díaz, soy el director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar y quiero hacerles una grata invitación a venir y disfrutar de esta magna exposición que se está dando en esta galería. Sean todos bienvenidos. Gracias.